Música Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este jueves 15 de febrero, jornada marcada por el acuerdo histórico que se ha llevado a cabo esta mañana entre la autoridad portuaria de Ferrol, Sancibrau y la empresa china Axos, a través del cual Ferrol se convierte en el centro logístico para toda Europa de esta empresa de automóviles eléctricos premium, vehículos que empezarán a llegar en contenedores a partir de abril y que se tiene una previsión inicial de que vengan unos 3.000 vehículos al año. Todo esto en un día en el que nos encontramos en la recta final de esta campaña electoral autonómica. Todo esto y más se lo contamos en titulares. Comenzamos. Ferrol será el centro logístico para Europa de la empresa de automóviles eléctricos chinos Axos. Los vehículos comenzarán a llegar en contenedor en abril y la previsión inicial es de 3.000 vehículos al año para exportarlos a varios países europeos, entre ellos España y Portugal. Ferrol ofrece ventajas competitivas como su capacidad logística disponible, sus calados, sus condiciones de operatividad o la agilidad en el despacho de los contenedores en relación con otros puertos europeos. El Ayuntamiento de Ferrol e Inserta Empleo firman un convenio para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, la secretaria general de la Fundación 11, Virginia Carcedo, han rubricado el documento que contempla la ejecución de acciones específicas para impulsar su incorporación al mercado laboral y busca concienciar el tejido empresarial en la apuesta por el talento. Desde su apertura en julio, el albergue de peregrinos de Ferrol ya ha acogido a casi 1.600 personas pernoctando en estas instalaciones y las cifras van aumentando cada mes, lo que demuestra la apuesta por esta ruta de la peregrinación a Santiago de Compostela, convirtiéndose en la cuarta ruta más transitada. Esta mañana tenía lugar un acuerdo histórico entre la autoridad portuaria de Ferrol y la empresa china Axos, a través de la cual Ferrol se va a convencir en el centro logístico para toda Europa de esta empresa de automóviles eléctricos premium. Se prevé que los vehículos empiecen a llegar en abril a través de contenedores y se cuenta con una previsión inicial de unos 3.000 vehículos al año. El presidente de la autoridad portuaria de Ferrol, Sancibrau, Francisco Barea, señalaba que Ferrol ofrecía las ventajas competitivas como su capacidad logística disponible, sus calados o sus condiciones de operatividad. Arxos, la marca premium de coches eléctricos de Bike, uno de los cinco primeros fabricantes de automóviles de China, establecerá su centro logístico para la exportación de coches a Europa en las instalaciones del puerto exterior de Ferrol. El acuerdo prevé la recepción inicialmente de 3.000 vehículos al año en 1.000 contenedores de 45 pies, los más grandes del mercado, que se comercializarán en varios países europeos. La primera remesa de coches procedentes de Zenguan, en el noreste del país asiático, se entregarán en abril para su comercialización en España y Portugal. El acuerdo ha sido firmado por Arcox Automobits España, empresa constitutiva por la distribuidora y comercializadora de modelos Arxos en Europa, China EV Limit y la gallega concesionarias de espacio en el puerto ferrolano, Atium Logistics Group. Además, la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrau. Arxos realizará las inversiones en el puerto de Ferrol para la llegada de los vehículos y su futura distribución por toda Europa. La Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrau participará en el proyecto mediante su apoyo para la obtención de licencias y los servicios de logística e infraestructuras. Así lo explicaba Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria. Sinceramente creo que este es un día muy importante. Lo es porque refleja que aquellos retos que nos habíamos propuesto, que son ser el tractor de la industria de la economía en Ferrol, no va a ser una utopía, sino que se está convirtiendo poco a poco en una realidad. Por eso hoy damos la bienvenida a esta empresa de referencia internacional en el sector de la automoción y lo hacemos con la firma de este acuerdo. Un acuerdo de intenciones en el que desde la Autoridad Portuaria nos comprometemos a apoyar, agilizar y facilitar la operativa necesaria para que esta empresa pueda desarrollar aquí su proyecto. Con este acuerdo, Arxos impulsa su penetración en Europa, un mercado con un elevado potencial ante los planes europeos para descarbonizar la economía y en el que ya está presente y aspira a aumentar su cuota de mercado a través de su llegada a países como Austria y República Checa, además de la península ibérica. La inversión inicial en la adecuación de la zona portuaria para la distribución de vehículos y almacenamiento de piezas, baterías y repuestos superará los 5 millones de euros, importe que podría duplicarse con el desarrollo del hub logístico. Para Francisco Barea, este es un proyecto a largo plazo que reforzará la posición de Ferrol en el mapa. Este es un proyecto a largo plazo que reforzará la posición de Ferrol en el mapa de la logística mundial y lo tengo que reiterar. Creo que es importantísimo que Ferrol esté en el mapa de la logística mundial y por supuesto de un país como China, lo que podría, pues espero que sea así, un imán por otras grandes inversiones. La apuesta de Arcox por Ferrol como centro logístico de Europa viene a corroborar ese gran potencial que tiene nuestro puerto, su capacidad de desarrollo y su operatividad. Hay grandes puertos en Europa, pero la elección del puerto exterior de Ferrol debe de reafirmarnos en que tenemos capacidad, infraestructuras, medios y personas capaces de abrir nuevos caminos para ese futuro que entre todos queremos construir. Tenemos unas instalaciones portuarias con unas características técnicas extraordinarias. Y hablamos ahora también de otro acuerdo en esta ocasión en el que han llegado a cabo esta mañana el Ayuntamiento de Ferrol junto a Inserta Empleo, cuyo objetivo es fomentar la empleabilidad entre las personas con discapacidad. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, la secretaria general de la Fundación 11 e Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han firmado esta mañana un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad de la ciudad. El acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad a través de la ejecución conjunta de acciones específicas para impulsar su incorporación en este ámbito y concienciar el tejido empresarial en la apuesta por el talento. Este acuerdo, explicaba el regidor, permitirá realizar programas de formación, captación e inclusión en el mercado laboral con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a un puesto de trabajo de calidad. El convenio también busca sensibilizar a la ciudadanía, a los agentes sociales y a las organizaciones e instituciones sobre las capacidades de las personas con discapacidad. Además, incluye la colaboración con el tejido asociativo de Ferrol para que la prestación de servicios a personas con discapacidad se canalice a través de las diferentes entidades que las representan. Por su parte, Virginia Carcedo ha asegurado que este acuerdo es muy importante para mejorar y promover la atención a las personas con discapacidad, dado que los ayuntamientos como institución más próxima a los ciudadanos son los que mejor conocen sus necesidades. En este sentido, ha añadido que gracias al convenio van a sumar esfuerzos y compartir recursos, lo que aseguró va a fomentar el aumento de la empleabilidad de las personas con discapacidad en Ferrol. En otro orden de asuntos, en el mitin que tuvo lugar en el día de ayer con la número 4 por el Partido Popular de Acoruña, Martina Neiro señalaba que desde que se abrió en julio el albergue de peregrinos en Ferrol, llegaron a pernotar más de 1.600 personas. La candidata número 4, Martina Neiros, y el candidato por la provincia de Urense, José Merelles, han presentado las propuestas de turismo a las entidades culturales, sociales, empresas del ámbito del turismo, donde han destacado el apoyo y compromiso de la Junta a diferentes fiestas y eventos de interés de Ferrol y Comarca, como la Semana Santa Ferrolana, declarada de interés turístico internacional, las Pepitas de interés turístico regional, donde desde el Ayuntamiento de Ferrol se está trabajando para conseguir la declaración nacional. También mencionaron las Meninas, el Festival del Mundo Celta de Ortigueira, la Fiesta del Pulpo de Mugardos, el Panting Classic, la Romería de las Fragas, el OENH Atlantic o la Fiesta del Pan de Neda. A Neiros recordó que desde la puesta en marcha de la Delegación Territorial de Ferrol se destinaron más de 560.000 euros para financiar 40 proyectos en los últimos dos años a través de ayudas para el embellecimiento del litoral, la digitalización de establecimientos turísticos, mejoras de infraestructuras turísticas, agencias de viaje, entre otras iniciativas. En los últimos años, el Camino Inglés se ha convertido por derecho propio en un pilar fundamental sobre el que se está construyendo la identidad turística tanto de Ferrol como de la comarca de Ferrol Terra. En 2023, 24.093 peregrinos optaron por esta ruta, cifra similar a la de 2022 cuando este itinerario experimentó el mayor crecimiento de su historia, no siendo este 2023 Año Xacobeo. Para hacer el Camino de Santiago, lo que supone un 5,4% del total, la cuarta ruta más transitada, recordaron los candidatos. Desde el pasado 1 de julio, Ferrol dispone de un albergue público en el kilómetro cero del Camino Inglés y el balance no podía ser más positivo, señalaban. Desde su entrada en funcionamiento, 1.583 personas pernoctaron en estas instalaciones y las cifras van aumentando cada mes, lo que demuestra la puesta por esta ruta de la peregrinación a Santiago de Compostela. El albergue, recordemos, cuenta con 60 plazas, de las cuales dos son adaptadas y supuso una inversión de turismo de Galicia de más de 500.000 euros. En esta línea de trabajo conjunto de la Junta con el Ayuntamiento de Ferrol es lo que Alfonso Rueda se compromete a partir del próximo 18 de febrero para que Galicia funcione, recordaba Martín Aneiros. Continuamos hablando de la campaña electoral. En el caso del Partido Socialista, ayer el secretario general del PSDG, Valentín González Formoso, celebraba un mitin en su municipio, en Aspontes, y contaba con la presencia de la vicepresidenta primera del gobierno, con María Jesús Montero, quien se refirió directamente al voto, a llamar al voto de las mujeres de Galicia porque señalaba no hay democracia sin feminismo. Estamos ante una oportunidad, pero también ante una necesidad. Con esa frase definió el secretario general del PSDG, Valentín González Formoso, la importancia de las elecciones al Parlamento Gallego del próximo domingo. Fue durante el mitin celebrado en la tarde de ayer el Partido Socialista en el Cine Alobi, de Aspontes, en el que participaron junto a la presidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, y a la número 5 de la candidatura socialista por la Coruña, Monserrat García Chavarría. Valentín González Formoso destacó la importancia de los próximos cuatro años por los fondos europeos que están llegando a España, más de los que recibió entre 1987 y 2021, informaba el secretario general del Partido Socialista. Por su parte, la vicepresidenta destacó la generosidad de Formoso a la hora de apoyar a la persona con más posibilidades de hacerse con la Junta, José Ramón Gómez Besteiro, y llamó a acudir masivamente a las urnas el próximo domingo para que el candidato socialista era líder el cambio en el gobierno gallego. Se refirió también directamente a las mujeres de Galicia porque no hay democracia sin feminismo, sentenciaba, y las animó a llevar a la victoria al mejor candidato. Eso era en Aspontes, pero aquí, en Ferrol, exactamente en el Hotel Almirante, llegaba ayer por la tarde el líder del Nacional de Vox, Santiago Abascal, quien llamaba al evitar el peligro del nacionalismo y también del socialismo. Ayer por la tarde, con unos minutos de retraso y entre una gran nube de guardaespaldas, llegaba el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, al Hotel Almirante de Ferrol, para arropar al candidato de su partido en Galicia, Álvaro Díaz Mella. Un placer estar de nuevo en Galicia durante esta campaña en la que acabamos de caer en la cuenta que se nos había olvidado pedir permiso a la derechita estafadora para concurrir a las elecciones, porque de repente les han entrado los nervios en la recta final de campaña y nos están hablando todos los días de la peligrosidad del socialismo, de la peligrosidad del bloque. Es una peligrosidad que solo recuerdan las elecciones, solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truenan. En cuanto a la lengua, Santiago Abascal aseguró que está en contra de la imposición de las lenguas oficiales que no son el español. Finalizaba su discurso dirigiéndose a todos aquellos que se abstienen en las elecciones que luchen por las injusticias. Y nosotros compartimos hartazgo y por eso acudimos a las elecciones a llamar a esos abstencionistas también para decirles que las cosas se pueden cambiar como lo hemos demostrado allí donde estamos, en Castilla y León poquito a poco, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Murcia, en Aragón, donde ya hemos conseguido derogaciones de leyes de memoria histórica. Hemos devuelto a los padres la libertad para escolarizar a sus hijos en español. Hemos combatido los textos educativos las referencias a la Agenda 2030. Hemos bajado las subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Y querríamos hacer muchas más cosas, pero para eso necesitamos mucho más apoyo. Yo os tengo que dar las gracias sinceramente por seguir aquí y lo que os pido es que sigáis con ese coraje y con el cabreo necesario ante tanta mentira, ante tanta estafa y ante tanta injusticia. Adelante, españoles de Ferrol, sin miedo a nada ni a nadie. Cambiamos de asunto. El almirante de Acción Marítima ha visitado esta semana sus unidades en Ferrol. Durante la mañana de este pasado lunes el vicealmirante Victoriano Guilaber Agote que ostentaba el cargo de almirante de Acción Marítima desde diciembre de 2023 ha efectuado una visita al mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol. Tras reunirse con el almirante jefe de la Senal fue recibido por el comandante de las unidades Marfer capitán de Fragata Javier García Ñáñez. El programa de la visita incluyó un encuentro de trabajo con los comandantes de sus unidades un encuentro con una representación de sus dotaciones y visitas al buque multipropósito Carnotay y al patrullero Centinela. La Fuerza de Acción Marítima contribuye a las actividades que realizan las administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo para el control de tales espacios y para ello se colabora con diferentes departamentos ministeriales en tareas de control y seguridad marítima vigilancia de pesca trabajos científicos búsqueda y salvamento cooperación en protección civil y lucha contra la contaminación marina El almirante de Acción Marítima tiene la misión de preparar y coordinar las fuerzas y medios asignados para garantizar la presencia naval en los espacios de soberanía y la protección de los intereses marítimos nacionales En clave autonómica el presidente de la Junta Alfonso Rueda ha anunciado la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas para aquellos ciudadanos que se compren su primera vivienda Por último acordos a proposta de vicepresidencia segunda en materia de vivenda o sea acordamos lanzar una nova convocatoria de ayudas para os galegos que mercan a súa primera vivenda e tamén por otra parte seguir una nova convocatoria después de facerla o ano pasado por primera vez para asudar a xente moza os menos de 36 anos para aportar ese aval que moitas veces le faz falta para poder comprar a súa vivenda e se non teñen esa financiación adicional non poden ofter a hipoteca Por lo tanto imos destinar 3,5 millóns de euros por un lado o que non sería aval sino a súa directa para compra 3,5 millóns de euros para que os cidadanes merquen unha vivenda protegida ou ven vivenda protegida ou ven vivenda que este nun centro histórico ou ven vivenda que se adquira nun municipio de menos de 10.000 habitantes Esta sería a primeira modalidade insisto para calquer cidadán que cumple estes requisitos con independencia da idade sería a súa directa non a súa aval a obriga que en sacolla e obtenha esta súa deberá permanecer na súa vivenda primero ten que ser habitual por suposto un mínimo de cinco anos e a cuantía vai variar en función da modalidade de vivenda que les decía se son vivendas protegidos catalogadas as achegas os tirarán entre os 12.000 e os 20.000 euros si se trata de comprar unha vivenda nun centro histórico as súas van de dos 10.800 ata os 15.000 e se falamos de compras en consellos de menos de 10.000 habitantes a súa poderá chegar ata os 10.800 habitantes e a outra súa que decía os avais para cubrir ese 20% nas hipotecas foi unha súa que se convocou o ano pasado con éxito moi salientable e por lo tanto volvemos a convocarla reservamos para isto cinco millóns de euros e os requisitos serían aparte de ter menos de 36 anos e que o precio das vivendas non supere en compra 240.000 euros se a compra vai ser en Santiago Coruña Vigo Pontedera ou Orense e os 180.000 se en Lugo Ferrol e Concellos de tamaño medio e se non está en ninguna destas dúas categorías 130.000 como precio máximo no resto de Galicia Ten que ser para mozos que ademais acrediten os ingresos mínimos estamos falando dun aval para completar unha hipoteca por lo tanto esto final quedaría a suicio da entidade bancaria por lo tanto non teria sentido que os ingresos mínimos non foran de dos veces o IPREM digo porque senón seria moi difícil en da que se pusera un aval ou ter hipoteca dúas veces o IPREM que son 16.800 euros e un máximo de 5,5 veces este IPREM 46.200 euros en definitiva son medidas para seguir apoyando aparte das destinadas directamente a promoción pública de vivenda en alugueiro ou en compresto son para adquisición de vivendas non de promoción pública pero que necesitan ese apoio suplementario para facer posible algo tan importante como disponer dunha vivenda propia un lugar donde vivir e facer un proxecto de vivenda E si nos centramos en los municipios de la comarca Cedeira Narón y Aspontes se comprometen con la funsqueña Representantes de los gobiernos locales de Cedeira Narón y Aspontes firmaron en la tarde de ayer en Moeche su compromiso de adhesión al proyecto ya en marcha del centro de transformación y apoyo al medio rural a funsqueña El regidor Cedeirés Pablo Moreda la alcaldesa de Narón Marían Ferreiro y la responsable de promoción económica de Aspontes Elena López suscribieron un documento que irá sucesivo en los próximos días de los correspondientes convenios administrativos para sumarse al sostenimiento de las instalaciones y de los servicios que se le ofrecen a las productoras y productores de toda la comarca De esta manera serán ya siete los municipios implicados en la gestión de un espacio orientado a la transformación agroalimentaria que ya despertó el interés de 120 personas y en el que ya recibieron capacitación técnica más de medio centenar de usuarios y usuarias Afunschkeña pretende ser el referente en el norte de la provincia para la elaboración de diferentes tipos de envasados de fruta huerta y miel así como un polo de dinamización económico basado en la transformación de excedentes de la máxima calidad además de todas las garantías sanitarias y de trazabilidad alimentaria el compromiso firmado por Cedeira Narón y Aspontes en presencia de los representantes de los otros cuatro ayuntamientos promotores Moeche Cerdido San Sadurniño y Valdoviño inciden en el interés común de apoyar la actividad agrícola del entorno y facilitar los medios que den el ánimo necesario para su desarrollo un interés que reitera la filosofía con la que echó a andar a Fusqueña hace ya unos años en 2018 primero como idea promovida por San Sadurniño y Moeche a la que luego se sumaron Cerdido y Valdoviño y más recientemente ya como centro en funcionamiento que contó con una importante aportación económica de la Diputación de Acoruña y de los fondos líder gestionados por Seitura 22 y mientras Valdoviño aprueba provisionalmente la delimitación de 37 nuevos núcleos rurales lo que permitirá la posibilidad de edificar a 500 propietarios Con los votos a favor del Partido Socialista y el BNGA Valdoviño sacaba adelante en pleno la aprobación provisional de la delimitación de nuevos núcleos rurales que pasarán de 53 a 90 aumentando sustancialmente la superficie edificable una medida que beneficiará a más de 500 propietarios de las 8 parroquias de Valdoviño El Ayuntamiento se acoge de este modo a las posibilidades que le brindan la Ley del Suelo de Galicia y confía en encontrar en breve con los dos informes sectoriales pendientes que permitirán la aprobación definitiva de esta medida En esta línea el alcalde Alberto González aseguraba que la medida no sólo facilitará el crecimiento urbanístico del Ayuntamiento sino que hasta el momento ya permitió paralizar la instalación de palas eólicas al establecer nuevos límites de referencia respecto a superficies urbanizables En todo caso Alberto González avanzaba que la delimitación de estos nuevos núcleos se incorporará al plan de urbanismo cuyo proyecto se está a punto de finalizar para su aprobación inicial y evitará la suspensión de la tramitación de licencias una vez se inicie esta fase El proceso de delimitación de nuevos núcleos se iniciaba en 2018 cuando la propuesta del Ayuntamiento la Junta de Galicia incorpora en el plan básico autonómico una serie de asentamientos de poblaciones susceptibles de delimitarse como núcleos rurales ampliando de este modo la capacidad para edificar en estos espacios En 2021 el Pleno aprobaba por unanimidad esta medida que tras pasar por exposición pública recibía tan sólo 28 alegatos Y vamos con más asuntos este próximo lunes en Fene tendrá lugar una charla dentro del ciclo Acompañar en el reto de educar El ciclo de charlas Acompañar en el reto de educar que coorganizan los ayuntamientos de Fene Neda y Mugardos dentro del programa Más que un techo pondrán el foco el lunes 19 de febrero en los problemas de comportamientos de los más pequeños de la casa Hasta este viernes estará abierto el plazo de inscripción para los padres y madres que quieran sumarse a esta iniciativa La sesión informativa que lleva por títulos Superando los problemas de la infancia va destinada a familias con niños y niñas escolarizados en los tres municipios AMPAs y entidades sociales que se desarrollará entre las 6 y las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Fene y en ella se hablará de cuestiones como las rabietas los celos las frustraciones de los niños evaluando casos prácticos y analizando cuál debe de ser la posición del resto de la familia ante estas conductas Los padres y madres de estos municipios que quieran inscribirse en el taller deberán de acceder al formulario de inscripción accesible desde la página web municipal de estos ayuntamientos en el que podrán indicar si necesitan que les ayuden para poder cuidar a los pequeños ya que contarán con un monitor y con respecto al tiempo tras las precipitaciones de esta jornada mañana tendremos un día marcado especialmente por los cielos encapotados con momentos en los que el sol tendrá algo más de protagonismo una situación que se mantendrá el sábado pero de nuevo con la llegada del domingo vuelven los chubascos si hablamos de los termómetros descienden especialmente si hablamos de las mínimas lo que queda de semana estará marcada por la alternancia de precipitaciones con otros cielos más claros donde también continuarán descendiendo las temperaturas por lo que los próximos días tendremos nubes y claros con momentos muy achubascados tras las lluvias de esta jornada mañana mejora el panorama meteorológico el viernes por tanto desde primera hora tendremos unos cielos soleados que convivirán con otros más nublados situación que se mantendrá así a lo largo de todo el día esta alternancia de cielos continuará el sábado aunque en esta ocasión predominarán los cielos encapotados unas nubes que terminarán finalmente desembocando en precipitaciones el domingo cuya probabilidad de chubascos será al menos del 90% ya de cara al próximo periodo aumentará tanto la probabilidad como la intensidad de las precipitaciones y en cuanto a las temperaturas serán altas con mínimas que descienden moderadamente y máximas que bajan de manera ligera en concreto mañana viernes las mínimas se encontrarán en los 8 grados mientras que las máximas marcarán los 18 unos termómetros que seguirán descendiendo si hablamos especialmente de las máximas para los próximos días a continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas de este jueves 15 de febrero Cerrol será el centro logístico para Europa de la empresa de automóviles eléctricos chinos los vehículos comenzarán a llegar en contenedor en abril y la previsión inicial es de 3.000 vehículos al año para exportarlos a varios países europeos entre ellos España y Portugal Cerrol ofrece ventajas competitivas como su capacidad logística disponible sus calados sus condiciones de operatividad o la agilidad en el despacho de los contenedores en relación con otros puertos europeos el ayuntamiento de Cerrol inserta empleo firman un convenio para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad el alcalde de Ferrol José Manuel Rey la secretaria general de la fundación 11 Virginia Carcedo han rubricado el documento que contempla la ejecución de acciones específicas para impulsar su incorporación al mercado laboral y busca concienciar el tejido empresarial en la apuesta por el talento desde su apertura en julio el albergue de peregrinos de ferrol ya ha cogido a casi 1.600 personas pernoctando en estas instalaciones y las cifras van aumentando cada mes lo que demuestra la apuesta por esta ruta de la peregrinación a Santiago de Compostela convirtiéndose en la cuarta ruta más transitada Terminamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de Youtube o también en la radio Metro FM en la 90.6 Nosotros nos despedimos pero volvemos mañana viernes con toda la información de Ferrol y Comarca a continuación les dejamos con el programa Espacio Abierto y posteriormente con España en la memoria que disfruten de la noche y nosotros ya saben les esperamos mañana aquí en los informativos de Televisión Ferrol Televisión Ferrol Telpat